¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a gozar! ¡Qué rico, qué rico! ¡Mis güeylas! ¡Cómo gozar, cómo bailar, cómo gozar, cómo bailar, güeylas, para ti! ¡Para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí! ¡Y ericita, cojera! ¡Dale, dale, dale! ¡Con ganas, con ganas! ¡Dale, dale, dale! ¡Con ganas, con ganas! ¡Eso! ¡Levanta el polvo! ¡Eso! ¡Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, la botella, las manitos, las manitos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Rompe el piso! ¡Levanta el polvo! ¡Rompe el piso! ¡Levanta el polvo! ¡Ja, ja! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale, pues! ¡Échale, pues! ¡Ja, ja! ¡Eso son bonitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja